muchas gracias la vio dice que está viendo gracias arely rojas ay qué pedo de eso está cabrón esta cabrón que hagan fue una cuartada esto fue una cuartada no se vale que no se vale que hagan este tipo de cosas y esto fue planeado porque estoy muy puta madre perdónenme pero estoy muy